Música 8-2, Cisco 1-3 Era una bella que la alda, una dulce que la mía Todas las flores envidian, el perfume de tu piel Veniste con primavera, por donde pasas se va el invierno Tú eres la eterna rosa, el jardín que hay en mis sueños Hay codicia en las estrellas por la luz de tu mirada Los manantiales se quejan, por ser más pura que la voz Se ha enamorado la música, el sonido de tu voz Tú eres la nota mágica, que me alegra el corazón De noche baja la luna para cantarte una rana Cuando te quedas dormida, en vela tu sueño guarda Vengo para despertarte siempre, dame un buen señor Que te haga un nuevo día, por el canto del amor Y pesa por querer envían, le doy gracias al señor Escogieron las leyendas, para los cuentos de Aba Escogieron las leyendas, para los cuentos de Aba Por ti si tira el poeta, para hacer verso con alma No sueñas porque eres sueño del que sueña por amor Eres la reina del baile, en la fiesta del corazón Hay codicia en las estrellas por la luz de tu mirada Los manantiales se quejan, por ser más pura que la voz Se ha enamorado la música, el sonido de tu voz Tú eres la nota mágica, que me alegra el corazón De noche baja la luna para cantarte una rana Cuando te quedas dormida, en vela tu sueño guarda Luego para despertarte siempre, dame un buen señor Que te haga un nuevo día, por el canto del amor Y te saco al querer envían, de ti gloria se ascendió Que noche baja la luna para cantarte una rana Cuando te quedas dormida, en vela tu sueño guarda Cuando te quedas dormida, en vela tu sueño guarda Luego para despertarte siempre, dame un buen señor Que te haga un nuevo día, por el canto del amor Mi cabeza porque mía, te pido que se ascendió Que noche baja la luna para cantarte una rana para cantarte una rana